Pasa como que no me has visto Yo me hago loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te viene en uva Un secreto entregar el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues en mi muerte Por eso no te das paro Me aconsejando para la foto de tu Insta Te quiero hacerlo para mí Soy de COVID Y los grandes financieros ya no soy de bonierita Pero soy tu cuerpo como huerto de esta pita Ya me trajiste esto como un callete Y no sé qué hacer Y lo sé qué hacer Y te amo Y te amo Vamos a Parihuana, porque ahora vamos a empezar nada, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y todos los que tú te pones descargo Y nunca saco de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descargo Y todos los que tú te pones descargo Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy el faro Tu día sale en mi flore, que tengo novios, un rumore Pa' que te damos a todos, tengo honores Y por por el cabrón que ya no solía, no llores Boteo fotos y siempre le das like, chiquita Estoy llorando, soy de tu type Me mantengo a prestar, que es por con la maíz Haciendo los squats pa' ti en mi life No atreves de deterte como calletete Ya pasamos un par de meses Yo te mando lo que yo, prende conmigo, olvide tu provecho Yo te necesito No sé cómo que no me has visto Yo me lo creo, yo le insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque yo le dije en tu Un secreto entre, un secreto con Dios Necesito de todo lo que sé yo No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones descaro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones descaro Pero tú sigues me muer O leyes un descaro Y todo lo que tú te pones 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 descaro